Porro vuelo me acelero para estar contigo y empezar el juego y encender el juego del amor, juego del amor, porro para estar junto a ti, junto a ti. Porro vuelo me acelero para estar contigo y empezar el juego y encender el juego del amor, juego del amor, porro para estar junto a ti. Hoy cada calle luce mucho mejor, porque mi rumbo toma dirección. Apareciste y mi vida cambió, para ti, para mí, para dos. Vivo alfabete con la misma emoción, contigo late fuerte mi corazón. No me despierten si es un sueño de amor, déjame que dormir es mejor. Coro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el juego y encender el juego del amor, juego del amor. Coro, vuelo, me acelero para estar junto a ti, junto a ti. Coro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el juego y encender el juego del amor, juego del amor. Coro para estar junto a ti.